Gracias, Yuray. Es un honor estar aquí. No voy a comenzar dándoles la bienvenida, porque ya sabemos quién está aquí. Estoy encantado de verles a todos y es excelente el tener una audiencia, un público como este, con gente de Eslovaquia y de todas partes del mundo. Me gustaría comenzar diciendo unas breves palabras sobre nuestra organización para aquellos que no la conozcan, que no tengan tan claro qué es AICA. Comenzamos nuestra andadura por parte de la UNESCO a finales de los 40, tras la Segunda Guerra Mundial. La idea era fomentar la cultura independiente de Europa para el mundo. Y desde entonces han pasado unos cuantos años y ha habido presidencias estupendas, miembros encomiables y ahora tenemos unos 4.000 críticos que se encuentran esparcidos por todo el mundo, en 60 zonas. Seguro que hay zonas en donde hay menos representación. Una sección que se acaba de establecer de nuevo es la sección cubana. Y estaremos encantados de que se unan nuevas secciones. La eslovaca o la checoslovaca en su momento, pues fue una de las que más se implicó. Si retrocedemos en el tiempo y volvemos a los 40, a los 50, a los 60, AICA desempeñó un papel enormemente importante en esta región, sobre todo, como mencionaba usted, Yuray, cuando no existía una comunicación fluida entre los diversos lugares a nivel mundial. Era difícil, por lo que el papel fue enormemente importante para mejorar la comunicación. En el Congreso de 1966, en Checoslovaquia, si no recuerdo mal, también había habido otro en Polonia, entonces tenía amigos en Nueva York que me decían lo importante que era para ellos el poder viajar, pues era la primera vez que lo hacían, que estaban aquí en la Europa Central o Oriental. En la conferencia de Polonia, entre los participantes de aquel congreso, estaba Peter Schultz, que entonces era conservador de arte en el MoMA, en el Museo de Arte de Nueva York. Estuvo en Varsovia, viajó a Cracovia y organizó una exposición de arte polaco, que fue la primera exposición de arte polaco en este museo, en el MoMA. Y, por extraño que parezca, fue la única exposición de este tipo en donde se prestó especial atención al arte polaco, arte contemporáneo proveniente de Polonia, Europa Oriental. Era entonces un fenómeno único en su género. Y con los diversos congresos en donde hemos viajado a otros lugares, también ahora aquí, quizá podamos un poco avivar la llama de este intercambio. El presidente de la comisión hablará de esto con mayor detalle, pero todos estamos de acuerdo en que este congreso no solo nos ayuda a viajar a lugares estupendos, para algunos exóticos, sino que también ayuda a establecer nuevas relaciones, entablar nuevos contactos e inspirar a la comunidad local para que interactúe, si cabe más, con nosotros. Como organización, contamos con un potencial increíble, porque tenemos a 4.000 miembros en 60 países. Por lo tanto, podemos hacer mucho. Y, como saben, el arte y la crítica están ahora sufriendo enormes cambios por cómo está cambiando el panorama en los medios, por las nuevas tecnologías, etc. Estaré encantado de poder asistir a este congreso, no solo porque vuelvo a mis orígenes, sino también porque nos hacen falta este tipo de conversaciones. Ya han pasado más de 20 años desde que ya cayó el muro de Berlín. Y será bueno repensar algunas de las ideas que se han establecido en este tiempo. Yo voy a presentar lo que estoy haciendo, mi granito de arena en esta tarea. Le voy a pedir al señor Branekovic, secretario general, que lea una carta. Que se lea una carta de la señora Branekovic, que es representante de la UNESCO y que no va a poder estar presente, pero que...